Aprovechar que lo tenemos que tiene que ir a entrenar, ¿verdad? ¿Te gusta el rugby? ¿Entendés algo? Yo tengo un sobrino de rugby. ¿Sí? Sí. Ah, mirá. Edad 20. Es poquita. Es como trabaja a poquita, ¿eh? Manuel Contepomi, buen día. Buen día, ¿cómo andan? Hola. Escuché todo lo anterior y en un momento se cortó. Ah, bien, bien. Pero lo escuché. Ah, bien. Bueno, Manuel, decíamos entonces que vos tenías una experiencia muy particular, ¿verdad? En esto de cantar el himno, que supongo que, como todos, lo habrás cantado en tu escuela, en algunos actos y demás. Pero después uno tiene, por diversos motivos en la vida, la oportunidad de cantarlo de manera distinta, en lugares distintos. Sí. Bueno, ¿cómo has vivido vos en tu vida cantar el himno argentino? Eh, mirá, vos bien lo dijiste, la imagen que recorrió el mundo y sobre todo Argentina, fue muy notorio lo del mundial, ¿no? Eh, yo te puedo contar esa experiencia y también todas las veces que uno lo vivió en otros partidos internacionales. Eh, ponerse la camiseta argentina y cantar el himno argentino, eh, y antes de un partido tan importante y representando a Argentina, es, es, creo es único, es un momento único. Eh, yo te puedo contar nosotros en la previa a los partidos, en la semana, cuando vas en el, en el colectivo al estadio, eh, en el historico, tú estás pensando mucho en la parte técnica, táctica, en el contrario, eh, en el, en cómo uno va a jugar, pensás partes del partido y demás. El momento del himno es un momento como que te sacás el chip, eh, de lo técnico-táctico y te, y te, y te entra el chip emocional en la cabeza y en el corazón. En el sentido que se te pasa por la cabeza todo el esfuerzo que uno hizo para estar ahí, eh, toda tu familia, tu mujer, eh, tu club, tus amigos, eh, la gente que, que estuvo acompañándote, eh, bueno, el representar una, un país, una provincia, un club, entonces, eh, son muchas emociones juntas que, 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 bueno, que en un momento tan, tan tenso como es la previa a un test macho, a un, o a un evento deportivo tan, tan grande como puede ser, puede haber sido el mundial, eh, genera capaz esos, esos llantos, esas caras que, 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 bueno, todos ustedes pudieron ver, ¿no? Sí, 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 es una imagen, la verdad, que era como de hora, ¿no? Sí, sí, se, se habla a, a veces, sí, con un espíritu, eh, crítico, ¿verdad? Respecto de si es bueno que el himno nacional sea cantado en gestas deportivas. En lo personal, a mí me parece maravilloso que eso ocurra. Mira, eh, ¿qué, qué, qué te, qué te sucede a vos con, con, con eso? Eh, sí, sí, yo, el, 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 si no es el himno, mira, los irlandeses lo que hicieron es una canción, eh, eh, que se llama The Irish Call, que abarca las cuatro, son cuatro provincias, y es una canción que habla de las cuatro provincias, y lo usan para los eventos deportivos. Yo siempre lo pensé, dije, ojalá pueda en algún momento presentar ese proyecto de, de hacer una canción, eh, para el deporte argentino, ¿no? Ah, mirá. Que sea más, ¿sabés lo que pasa con el himno argentino? Es muy buen himno, pero, eh, es tan largo que vos, eh, si me podés contar cuatro eventos deportivos donde hayan pasado la misma versión del himno, eh, creo que no me lo vas a poder decir porque siempre las versiones son distintas. Ah, mirá. O pasan la introducción, o pasan, eh, la parte final, o pasan entero el himno, o, entonces es muy variado, entonces, eh, pierde identidad el himno argentino en los eventos deportivos. Entonces, yo siempre pensé, eh, habiéndolo vivido, eh, muy, muy adentro, decir, bueno, ¿por qué no se hace una canción para el deporte argentino, eh, hablando de las provincias, hablando, no sé? Yo creo que eso ya no, 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 no me compete, pero, pero sería bueno, ¿no? Como lo dice Irlanda, y también lo hacen otros países de Europa, ¿no? Claro. En, en el caso tuyo, eh, además de cantarlo con tus compañeros, hay otro integrante en el seleccionado que supongo que también le agrega, ¿no?, un poco más de emotividad al momento que vivís cuando entrás a la cancha para, para jugar y cantás el himno. Sí, sin duda, sí, eh, cantarlo con Felipe, con mi hermano Mellizo, eh, abrazado y ahí, eh, cerquita, eh, y tan juntos, bueno, eh, de la panza nos conocemos con Felipe y, eh, y compartimos muchas cosas, eh, y a veces capaz con palabras yo no te lo puedo describir, te juro, son sensaciones y cuestiones que, que soy un agradecido de la vida, de haberlo vivido, y, y que me queda adentro, bien adentro mío, y, nada, es difícil explicar, te lo digo honestamente, yo te puedo decir, o, o poner diez mil adjetivos a, a la situación, pero, es inalcanzable para lo, para lo que realmente uno, eh, siente y, 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 y le genera, eh, por el interior, ¿no? A ver, a ver, Manuel, no, eh, lo escuchamos un segundo, a ver. Esta es la versión original y en vivo del momento en el que Manuel con su hermano y los demás compañeros están allí abrazados, ¿no? Y que uno los ve desde acá y se te sale todo por la boca, ¿no? Sí, la verdad que, nada, lo escuchamos y ven las imágenes de los vivos de las que han pasado. A ver, Manuel. La verdad que, nada, lo escuchamos y ven las imágenes de los vivos de las que han pasado. Manuel, ¿estás allí? Sí, sí, ahí, sí. Qué recuerdos, ¿no? Qué recuerdos, qué recuerdos.